Muy buenos días tengan todos ustedes, extiendo un cordial saludo a las diputadas, diputados y autoridades que hoy nos acompañan. Saludo con cariño a mis compañeras parlamentarias y a mis amigas isleñas que están aquí presentes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es un honor y un privilegio estar aquí frente a ustedes, compartiendo esta maravillosa oportunidad de alzar nuestras voces, pero más importante, ser escuchadas. Representando al municipio que rinde homenaje a la mujer desde el nombre mismo, mi querida Isla Mujeres. A lo largo de la historia, la práctica deportiva ha sido considerada un área de dominio masculino, por lo que para nosotras las mujeres, el practicar o querer practicar alguna actividad física ha sido motivo de burla, rechazo y discriminación. Es un derecho de todos, como se estipula en el artículo cuarto de la Constitución y en el artículo segundo de la Ley General de Cultura, Física y Deporte, el cual nos dice que se debe garantizar la práctica y la igualdad de oportunidades sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social y estado civil. La actividad física y la práctica deportiva no debe considerarse apta sólo para un sector de la población o exclusiva de un género, sino como parte integral, educativa y formativa de la vida diaria, ya que está más que científicamente comprobado que la práctica deportiva, además de los beneficios a nuestro cuerpo, contribuye también con la salud mental, ayudando a combatir enfermedades como la depresión, ya que se generan neurotransmisores como lo son la endorfina y la serotonina, que generan sensaciones de placer, bienestar y nos mejora el estado de ánimo. Es innegable que todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y representación femenina en las distintas disciplinas. Pero la historia del deporte femenil está lleno de mujeres fuertes, valientes, decididas a abrirse paso. Un claro ejemplo de esto son las diablillas de Honzonot, comisaría de Tulum, mujeres indígenas, amas de casa, deportistas, amantes del softball. Son mujeres que adoptaron el nombre de diablillas, ya que en su comunidad es mal visto que una mujer practique el deporte. Ellas entrenan descalzas, portando sus huipiles y con equipo deportivo viejo y deteriorado. Desde sus posibilidades generan y están generando un cambio en su comunidad. El deporte es eso, es unión, es empoderamiento, romper estereotipos, es salud, es bienestar, es fuerza. Porque no basta con sabernos fuertes, hay que sentirnos fuertes y demostrar que las mujeres no somos el sexo débil. Por todo lo antes mencionado, pensando en ti, en mí, en nosotras, estas son mis propuestas. Primera, creación de espacios deportivos exclusivos para mujeres que cuenten con todas las medidas necesarias para que mujeres de todas las edades y mujeres con discapacidad puedan realizar sus actividades deportivas con las facilidades de equipo e instalaciones, personal capacitado y especializado. Con baños que no solo digan en la puerta que son para mujeres, que estén habilitados para las mujeres con dispensadores de toallas sanitarias gratuitas. También pensando en las jefas de familia y en las madres solteras con instancias infantiles en las cuales podamos dejar a nuestros hijos en un lugar seguro con personal capacitado y que los niños puedan practicar actividades recreativas mientras nosotras las madres nos ejercitamos. Segunda, creación para el fomento y difusión de la cultura del deporte en los diferentes municipios del Estado, llegando hasta las comisarías más lejanas y haciendo visitas de manera regular, realizando actividades con personas que hablen la lengua originaria del lugar para una mejor comunicación y entendimiento y crear conciencia entre la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de nosotras a la práctica deportiva. Por último, implementación de campañas a nivel estatal para informar y concientizar sobre la sexualización y el abuso que sufre la mujer en el ámbito deportivo, para que las mujeres sepan identificar los distintos tipos de abuso, sepan cómo proceder y entiendan que no deben quedarse calladas, hacerles saber que no están solas, señalándoles las distintas dependencias de gobierno a las cuales pueden acudir en busca de ayuda. No porque no vivamos el problema, significa que el problema no existe. Por último, compañeras, hermanas, en ustedes reconocí mi historia, mis miedos, mis abusos, injusticia, pero sobre todo la necesidad de un cambio. Seamos ese cambio. Es cuanto.